¡Suscríbete al canal! 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 También como se hacen espadachines, pero al ser tercios de milicia aguantan mucho, pero mucho. Además aquí veis que estos sí que son ya espadachines con espada y escudo. Estos sí que pueden perfectamente, son lo que se llaman creo que tercios o algo así. Y revientan un horror. Y bueno, en el bosque como veis, sorpresita, son caballería con fusiles, caballería con lanzas y caballería de glifos. Muchísimo high con los glifos, me encantan. En el juego de mesa tengo a varios caballeros de estos en glifo y es que molan un montón y son muy, muy salvajes. Tienen mucha salvación por armadura, meten muchísimo daño en carga y son realmente salvajes. Yo eso os lo aviso. Están muy, muy chetaetes. Fijaros ahí los tiracos a saco. Pam, 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 pam. Venga ahí, pip, pam, pip, pam. Los tiros molan mucho. Ahí tenemos al chamán lanzando magia. O sea, fijaros en la carnicería del orbe. O sea, ahora se van a levantar muchos, ¿vale? No mueren todos los que, como estáis viendo, no mueren todos, ¿vale? No todos los que caen mueren. Pero aún así han tenido un horror de bajas, como habéis podido ver. Fijaros la cantidad que han muerto, ¿eh? Por haberse comido la guarrada del chamán goblin. Eso sí, como enganchan al chamán goblin, le hacen un 7. El fail aquí que estamos viendo es que el imperio no está usando magia. Eso sí, la carga contra los jinetes jabalí por la espalda con glifos va a ser, pero vamos, macanuda. Ahí lo veis como los están destrozando. Aquí tenemos la otra carga ahí de caballería contra los otros jinetes jabalí. Los están también aniquilando, pero jarcamente. Muy guapo, sobre todo, el tema ese de que hayan batallas como simultáneas, que tienes que estar a mil sitios. Ahí veis como están disparando los arqueros, como lanzan los orcos ahí. Dios, qué carga más épica, gente. Y fijaos, fijaos cómo aguantan ahí los alabarderos. Está muy bien representada el aguante. Es una habilidad especial, que es el aguantar y disparar y el aguantar. Que básicamente ganan defensa. Pierden ataque, pero ganan defensa. Entonces pueden aguantar la carga bastante bien. Y como estáis viendo, la están aguantando y les están devolviendo mucho, mucho daño. Fijaos ahí como atacan los trolls. Madre mía, los trolls sí que están destrozando ahí a la pobre infantería. ¿Veis como vomitan? Es una habilidad especial de los trolls. El vomito, hay el vomito ácido. Que es muy bestia, fijaros. Lo bueno es que los alabarderos, igual que los lanceros, tienen bonificación contra monstruos. O sea, se pueden cargar estos trolls, como estáis viendo, bastante fácil. Eso está muy, muy bien. Y fijaos cómo no paran de disparar. Y el hecho de disparar, cómo salta la llama del mosquete. Eso está guapísimo. Fijaos la pedaza de batalla que están teniendo en el cielo. Carflang contra, supongo que será el diente de hierro. Fijaos las animaciones de los combates. ¡Qué brutalidad! Fijaos los vómitos, los espalazos. Cómo se gana el suelo, cómo se levantan. Y el combate aéreo es una burrada. Y ahí lo tenéis, cómo se acaba de cargar a la sierpe y al general, el señor Carflang. Es brutal. Carflang en combate, tanto en glifo como en caballo, es muy salvaje. Ya lo habéis visto. Y fijaos los disparos, cómo le están lloviendo tiracos a la sierpe. ¡Pam, pam, 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 pam! Aunque también fijaos el daño que hace la sierpe al bajar. Se ha cargado media unidad ahí de fusileros. Pero luego un suelo es bastante vulnerable porque le pueden atacar. De hecho, si la rodean, se la cargan. Bastante, bastante fácil. O sea, que no la puede tener mucho tiempo en el suelo. Fijaos la animación de cogernos y lanzarnos. Ahí como comiéndoselos. Muy, muy guapo. Pues muy guapo. Ahí tenéis uno de los sacerdotes de batalla. Y es un héroe. Y al lado un cazador de brujas. Que mola un montón y es otro héroe con submagias y poderes especiales. Fijaos el golpe que ha metido ahí. Como han salido volando 200 goblins. Y ahí vienen los grandes espaderos. Estas son unidades de élite del imperio. Tienen muchísimo daño. Pero muchísimo daño. Están a la altura totalmente de los orcos negros. Y fijaos ahora mismo el headshot que se va a llevar el pobre gigante. Con el rayaco del carro. Está muy, muy guapo. Fijaos ahí como carga. Misilaco. Ven. Hasta luego, Lucas. Headshot. Y el tanque a vapor. Esta es una unidad que a mí me gusta mucho. Me costó un poquillo tenerla en real. Porque vale creo que son 50 pavos. Ahí tenéis el pie de morco. Muy chula la animación. La ha pegado de lleno y ahí lo tenéis al carro. Madre mía. Se lo han comido. El pobre tanque a vapor. La verdad es que ahí aguanta muy bien. Y la araña como se mete ahí al combataco. Ahí a comerse a pobres maestros espaderos. Que os digo una cosa. Si la rodean se la pueden cargar bastante, bastante bien. Poca broma con los maestros espaderos de Grainwall o Glangol o algo así. Porque son brutales. Son muy, muy buenos y muy duros, gente. Muy, muy duros. Fijaos ahí como está metiendo la araña ahí. Paca, paca. El otro gigante por ahí liándola. Parda, parda. Recordad que ya han perdido un gigante, pero ahí está el otro. Fijaos la animación de coger. Y lo coge y se lo come. Se lo coge y raca. Le pega un bocado, la arranca a medio cuerpo y tira a otro. Muy bestia. Ahí lo tenéis. Otro que va afuera. Arranca la cabeza y lo tira. Tiene diferentes animaciones. Golpear, meterlo en el saco. Se lo mete en los pantalones. Sí, en los pantalones. Está muerta la unidad. Y ahí tenéis al señor Carfran liándola por ahí. Y como le engancha y lo tira por el aire. No pasa nada. Carfran es muy bestia y me encanta como héroe. De hecho, lo elegiremos seguro. Aunque me puedan dar otros, yo voy a coger a Carfran. Fijaos las arañas de la animación como combate. Están muy guapas. Y ahí tenemos al hechicero del imperio. Que va a empezar a repartir amor. Tiene que haber empezado antes y haber intentado contrarrestar el pie de Morco. Fijaos en el meteorito como cae de hielo. Qué guapada. Y cómo ha metido ahí. Brutal. Se acabó la tontería. Un abrazo. Un besote. Y os veo en la próxima.